Quiero verte sonreír, quiero sentir orgullo de mi país Yo quiero verte triunfar, yo quiero que tú la rompas Perú Nos vamos pa' arriba, pa' arriba, Perú ¡Vamos a crearse en 150.000 puestos de trabajo cada año! Nos vamos pa' arriba, pa' arriba, Perú ¡Como mujer y como peruana, yo me comprometo! ¡Nos vamos pa' arriba, nos vamos pa' arriba, Perú